Música Hay en el que juegan por los videos de 10 minutos Pero con buena buena 1080 O sea, tienes que poner videos gratis y también vender Música 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 Y puede ser de lo que sea, puede ser de agua con pintura, de un monumento, y en que se dé un minuto. Porque ya no estoy inscrito en eso. Y ya está dentro. Y ya está dentro. Gracias por ver el video.